ya estamos en valencia 25 grados casi a las 4 de la tarde vamos a por el dorsal a ver la expo y tocamos muy tarde pues ya hemos dejado todo me da buena sensación este esta prueba no sé por qué será por haber entrado más que nunca bueno lo más difícil de estas cosas es encontrar la bici estamos que es aquí al final allí la número g de julio vendremos nada aquí coge la bolsa la ¡Ahhh, ¡Julio! 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 ¡Al Julio! ¡Manasco! ¡Y a Miguel Álvaro Leal! ¡Ahhh, ¡no, no, no! ¡Ahhh, ¡no, no, no! ¡Ahhh, no, no, no! ¡Ahhh, no, no, no! Pues ya estamos en casa, espero os haya gustado este mini resumen. Ya sé que es un resumen muy pequeñito, pero ya sabéis que no nos dejan grabar en triatlón. Además, en las pruebas aéreo me han puesto súper exigentes, me pude ver el briefing de 20 minutos y en los 20 minutos eran todo prohibiciones y normas. Entonces, está prohibido llevar el teléfono encima, está prohibido llevar cámara, está prohibido llevar todo tipo de auriculares... Entonces, claro, me hubiera gustado, como antiguamente, enseñaros un poquito más de la prueba, pero bueno, os lo voy a hacer un pequeño resumen. Llegamos muy tarde el sábado por el tema del trabajo y historias. Ya sabéis que los aeromas siempre los suelen ir tres días antes, cuatro... Nosotros no pudimos ir el día de antes, llegamos a las cuatro de la tarde, nos hicieron el favor porque cerraban la recogida al lado de la tarde. Recogimos el dorsal corriendo. Lo que pasa es que como nosotros ya las bolsas, la roja y la azul, ya la tenemos de otros Ironman, ya tenía todo preparado. Entonces, fue recoger el dorsal, ponernos ya en la cola para dejar la bici. Mientras hacíamos la cola, cambié las bolsas con el dorsal y las bolsas que tocaba de esta prueba. Dejamos la bici, bolsa azul, luego había que hacer una transición de 15-20 minutos a pie, hasta las ciencias, porque ahí estábamos en la marina, dejábamos la bolsa roja, que es la de correr, y ya pudimos hacer la entrada en el hotel, ir a cenar, etc. La verdad es que me fui a dormir muy tarde por la noche, encima me estaba saliendo la mola del juicio y no pude dormir nada. Me desperté a las cuatro y media de la mañana y la verdad es que hubo un momento que dije, qué hago aquí, qué estrés, han sido dos meses de preparación con estrés, por muchos temas, y no estaba disfrutando nada. Y eso con Puntalero de Valencia, aparte porque era la novedad, porque lo tengo muy cerquita, al final Ibiza-Valencia está muy cerca, pero bueno, así el barco tardó cinco horas en vez de cuatro. Bueno, se me hizo como muy espeso todo. Como digo, me desperté, toda la boca bastante jorobada, me tomé un paracetamol porque de verdad que no podía abrir ni la boca, me comí una barrita porque ni siquiera tuve tiempo de comprar desayuno y la barrita no conseguí comérmela bien porque como tenía la boca. Me intenté tomar un café pero no funcionaba el hervidor, entonces nada, salí de allí, me vestí, fui caminando hasta la marina, que eran 20 minutos andando, con bastante fresquito la verdad. Lo bueno es que había una novedad porque, claro, al final vino también mi pareja pero ella no pudo, ella tuvo que descansar y no pudo venir conmigo a ver la natación. Entonces, la novedad que tenía en esta prueba es que había una bolsa blanca, roja y azul, y esta vez había una amarilla, que es para dejar las cosas cuando tú estás a punto de tirártela a nadar. Entonces, 40 minutos antes dejas el jersey, las zapatillas, etc. Entonces nos vino genial ese aspecto. Yo pasé un poco de frío, la verdad, la natación pintaba bien en la marina, mar calmo, pintaba muy buen día, pero yo la verdad es que me llevé muchos golpes, se saltaba así con una tarima muy guay, pero como había tantas curvas y tantas bollas hubo muchos golpes, y la verdad es que en ningún momento pude ir cómodo nadando, y de hecho estoy mejor que nunca nadando, y tardé un minuto y pico más de lo que suelo tardar, tardé 31 minutos o por ahí. Pero bueno, salí muy fresco, fui hacia la bici, cogí la bici, iba regulando vatios, la verdad que la bici es, a ver, hay muchas curvas, muchas rotondas, pero la verdad es que la prueba es bastante llana, y aunque te pegue el viento, te pega como a favor, como en contra, entonces te va dando como descansos, entonces a mí me venía muy bien ese tipo de pruebas. Luego pues tenía esta subidita, si no me equivoco, al puerto de Serra, al pueblo de Serra, que no era excesivamente duro, o sea, se podía hacer bien, y las bajadas pues me arriesgué un poco, pero se podía ir bien también, entonces al final saqué muy buena media, porque hice dos horas 30 y poco, que era 35 de media, sí como un poquito de drafting en muchos tramos, pero porque era inevitable, porque nos juntábamos en estos tramos de rotondas. Luego en la parte de correr hacía muchísimo calor, yo me bajé muy entero, no sé si fue por tomarme geles cada mediano en la bici, por regular, no lo sé, pero pude correr por debajo de 4.20, hice una hora 30 y poco, en los 21 kilómetros y algo, y muy bien, eran dos vueltas por el río, y muy bien, la verdad es que me ha encantado este Ironman, el que más he disfrutado sin duda de la franquicia Ironman, y he recorrido todo, me ha encantado, y si tuviera que volver alguna vez, volvería. Aquí tenéis la medalla, que creo que no la había enseñado, muy guay, por cierto también la mochila, que no tienen la mochila, mira, la voy a enseñar, no tienen también la mochila, que la verdad es que... muy chula, no es la mochila estanca, que a mí no me gustaba mucho la mochila estanca que nos pusieron. Y bueno, por ahora contentos, después de la fin de semana pasado que hicimos los 22k, que ya tenéis el vídeo allí como piser, muy bien, muy fuerte, y ahora pues el próximo objetivo sería en junio, pues el 21 kilómetros de Andorra UTMB, de trail, y ya está, y por ahora muy contentos, hice un tiempazo, al final 4h50, muy contentos, así que nada, espero que os haya gustado, me hubiera gustado tener más vídeos, pero es imposible, así que un abrazo, y muchas gracias a todos los que estuvisteis animando, que Valencia es una pasada, así que un abrazo y hasta luego.